El video de hoy es el video de hoy es el video. ¡Guau! ¡Qué bella! ¡Guau! ¿Quién tiene este carro? ¿26? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué raro! Fue una estúpida ¿Qué hace esto? Dime ¡Ay Dios mío, que fea me veo! ¡Ya me mira mami! ¡Mami! ¿Qué sabía yo? ¡Dios mío! Estoy odiando ¡Para! ¡Para! ¿Cómo se abre esto? Si me dejas caer ¡Oh, mira! Le das así, una, dos minutos ¡Oh, espera! ¡Ya ya ya! Ponle esto para que luego te vean ¿Qué? Mmm, that's good La gente estaba ahí Aquí la gente es más enorme En fin Sí, de verdad que sí En fin La cuestión es Yo no voy a comprar nada en marcha No me dejen No me dejen No me dejen No me dejen ¡Para! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!